La especia debe fluir, en la reedición del juego de mesa de Dune. Este juego fue publicado originalmente en 1979, desde entonces estuvo descontinuado, pero por fin, después de 30 años, Guildforce 9 lo ha publicado. Aquí tenemos la portada, que de hecho es muy similar a la portada de 1979. Entonces es un juego de 2 a 6 jugadores, de 120 minutos para 14 o más años. Vamos a ver para adentro. Viene una guía rápida de inicio, con las 6 facciones, Arthreides, Arconen, Bene Gesserit, Space Facing Guild, Emperador y Freeman. Ok, con el setup. Muy bien, es agradable de que todas tengan estas imágenes, muy sencillas de leer. Luego, el manual de juego. Son 24 otras, ni más ni menos. Y las pantallas de jugador, con las diferentes facciones. Está la Bene Gesserit, las brujas espaciales, los freemen, los nativos de la floresta de Dune. Está la Comparadía Espacial, que patrola todos los viajes espaciales. El Emperador Shaddam IV. Los temibles Arconen. Lo padre es que todos tienen una guía de estrategia en la parte de atrás. Porque, pues, jugar con cada facción es, de hecho, bastante diferente. Tengo entendido. Ok. Y el tablero de cada jugador. Tengo sus movimientos especiales, voy a suponer yo. Seis facciones. Y tenemos tokens de todas las facciones. Estos pequeños tokens de cartón. El hecho de que sean piezas de cartón, hizo que el juego fuera mucho más accesible. En lugar de ser piezas de plástico, miniaturas con soldaditos o algo así. Son nada más fichitas de cartón, lo cual me parece bastante padre. Me gusta mucho. Hay más fichas numeradas. Vamos a buscar esta pieza para armar nuestra rueda de batalla. Algo así va a ser en el juego. Cada facción tiene sus propios héroes. O sea. Y es que si no pierdas el juego, ¿no? Las primeras madres. Por supuesto Duncan Aydahul. Gernie Halleck. Varias madres. La princesa Iru-Lan. la gauta el de bris la bestia Rabanne están muy padres las ilustraciones me gustaron mucho me gustaron mucho estos toquencitos toquen de tormenta la ficha de Kwisad Adirak de los Atreides para cuando Paul Mott despierta sus poderes ok, tenemos entonces varias fichas y tenemos aquí esta ficha que es representa al Shai Kuluf o al Kuzan de hecho acá es buen momento para mostrarlo cuando compré el juego en Essen me dieron esta figura que supongo representa a el gusano a Shai Kuluf es el mapa de Grun ok aquí están efectivamente las fichitas para armar las ruedas de batalla aquí están y tenemos varios masos con cartas los detalles que hacen a la serie del libro por ejemplo por ejemplo los cuchillos Chris que están hechos con los dientes del gusano el komjabar el veneno de las Bene Gesserit correctamente con la Tleilaxu ok un mazo con 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 todas las regiones del mapa que nos dicen cuánta especia se agregará en esa región y varias cartas con el gusano Shai Kuluf más personajes entonces este mazo tiene en el reverso dice traidor hay que ver qué es lo que hacen estas cartas pero son los mismos personajes que en las fichas un mazo ok interesante y pues tres mazos más entonces cada una de estas mazos vino con su propio sobrecito guías de jugador con la secuencia de turno ok probablemente fue excesivo que cada una más tuviera su propia bolsa pues bueno ok tormentas para los diferentes sectores del mapa ok un mazo con el guisac paderac y alianzas entonces este es todo el contenido del juego muchos mazos muchos personajes muchas muchas fichitas y las pantallas con los personajes entonces eso vamos a darle una pasada al manual y veremos cómo se juega Dune a principio del libro el emperador ha asignado a los Atreides para controlar el planeta de Dune el control del planeta es muy importante porque sólo en este planeta se crea la especie y la especie es necesaria para los viajes espaciales además de que es una muy poderosa droga los despidados Arconen quienes controlaban el planeta anteriormente no están nada contentos y complotan para asesinar al líder de los Atreides ahora Paul Atreides tiene que aliarse a los nativos del planeta los Freeman para ver quién controla tú así es el libro pero en este juego las cosas podrán variar mucho se va a jugar durante 10 turnos y cada turno tiene 9 fases lo primero que se va a hacer es determinar la tormenta cómo se mueve esta tormenta de arena cuando se mueve es definida por los tokens de los jugadores que están más cerca en este caso Arconen y Atreides la tormenta es importante porque todas las unidades que estén ahí van a morir y no se va a poder ni entrar ni salir de estos territorios luego de esto se revelará la carta de especia que dirá en qué territorio se podrán nuevas unidades de especia en esta parte puede salir la carta de Shaikulu que es cuando formarán alianzas los jugadores esta parte es muy interesante porque tú puedes salirte con otro jugador y tratar de buscar una victoria en conjunto después los jugadores estarán pujando por las cartas de Treacher estas cartas les darán estrategias o ventajas en el combate y tendrán que ir pujando para para irlas comprando luego los jugadores si tienen unidades en los tanques de laxu podrán revivir cierto número de unidades dependiendo de cada facción luego por fin en la fase número 6 los jugadores podrán moverse a una sección adyacente cualquier número de unidades si se encuentran en Cartag o en Arraquim entonces podrán usar un ornitóptero y volar a cualquier sección por ejemplo los atroides quieren moverse a esta sección que es donde apareció la especie pero también los arconen van a ser en caso de que haya más de una facción en un área entonces los jugadores combatirán y para eso utilizaremos los discos de batalla primero los jugadores asignarán cuántas de sus unidades que en ese territorio tienen van a asignar al combate por ejemplo el atreides que tiene cuatro unidades puede poner de cero a cuatro digamos que pone dos todo esto es en secreto y también asignarán cuál de sus héroes quieren agregar el ornitóptero por su lado también decide cuántas unidades poner y cuál héroe si tienen armas entonces pueden utilizarlas en este momento el jugador puede jugar un arma y una defensa un arma y una defensa se comparan los números totales en este caso solo dos contra el cuatro arconen entonces todas las unidades del bando que ha perdido van a morir en los tres cuatro en caso de que hubiera quedado una sola unidad contra el territorio y podrá llevarse la especie una vez terminada la fase de combate entonces se verá si alguien cumple una condición de victoria en el caso de que el jugador sea solo con que controle tres de los de las fortalezas o en caso de que estén aliados cuatro fortalezas así es a grandes rasgos el juego de Doom no se ha hablado de las cartas de Traibor ni otros elementos pero bueno básicamente estas son las reglas la verdad estoy muy contento de haber adquirido este juego es un clásico de los juegos de mesa me alegra que se haya podido publicar nuevamente los componentes son económicos pero me parecen adecuados me gustan mucho las fichitas el mapa está muy bonito las ilustraciones sencillas pero muy bonitas tienen muy buena presencia en el tablero tengo muchas ganas ya de introducirme en el mundo de Doom es una de mis sagas favoritas de la ciencia ficción entonces bueno muchas gracias por ver este video no olvides comentar seguimos en las redes sociales hasta luego y y y y y Gracias.